Dejé buenas amistades, bendito sea Dios, una relación bien con la compañía, no hubo química, no funcionó las cosas, no fue el boom que pensábamos nosotros que iba a hacer, pero dentro de lo que cabe todo quedó bien, todo está bien. Las ventas de los últimos dos discos que grabaste para ellos. Me reportan buenas ventas, tú sabes las compañías como son, tú sabes como son las compañías, vendes 10 discos, dicen que vendiste 2, pero dentro de eso también son buenas ventas. Como te digo, buena relación, nos despedimos bien, nos dimos la mano, todos los promotores, una fiestecilla y todo ese rollo, la paleta que hicimos nosotros aquí en Sonora. Sí, porque al rato pueden salir los promotores y dice otra compañía donde tú puedes estar. Bueno, mira, tú sabes, el mundo da vuelta. Este negocio así es, desgraciadamente, afortunadamente para otros, así es este negocio, se sale un elemento de un grupo y luego empieza a hablar mal. Te sales de una compañía, la compañía trata de quemarte, trata de decir que no vendes, trata de decir que es problemático, te sales de una representación y también pueden decir cosas. O sea, a nadie les gusta que te salgas de, que te salgas de, no estás trabajando y tengas éxito en otra parte. Ahorita que estás libre, que no tienes ninguna compañía, bueno, por el momento, ¿se va a hacer realidad ahora sí un disco en vivo de Sergio Veda? Mira, eso... Aunque ya está, ¿no? Pero a veces la compañía... Lo que pasa es que pensamos hacer un disco en vivo, este, con Sergio Veda, pero no va a ser norteño. Queremos que sea banda, este, mixto, que sea norteño, que sea banda, porque traemos nosotros la... Traemos nosotros que queremos hacer las presentaciones con la banda y con el norteño arriba. De hecho, mandamos a hacer un templete grande. Para que quepa todo. Para que quepa toda la gente ahí y que lo resista, ¿verdad? Porque tú sabes que los banderos están achamacados, también están gorditos. Y luego, pues yo no me quedo muy atrás, ¿no? No, pues yo no cabía en el escenario, apenas cabías tú ahí. Y entonces, este, tenemos esa inquietud, queremos hacer eso, pues, que queremos hacer ese disco en vivo. Para que salga con banda en vivo y también con norteño. Vamos a hacer algo, por el favor Dios, ya algo más, más, más a lo que nos gusta aquí en nuestra tierra. No dudo que al rato traigas mariachi también arriba. Bueno, pues, ¿por qué no? Es música, es música bonita. ¿Verdad? Hay un niño que siempre... A mí me gusta esa que dice... Yo te dije y te juré que eras mi vida. Que eras todo lo mejor que había tenido. Sergio Durkheim. ¿Tarde? Sí, se te hizo tarde. De Juanga. Hay un niño que siempre, cuando vienes a Nogales, te viene y te saluda. ¿Tarde se llama? Se llama Tarde. ¿Víate? ¿No la tienes aquí? Sí, ahorita lo busco. Ahí está, te la voy a robar. Digo que siempre habla un niño cuando vienes a Nogales. Dice que es tu hijo, pero yo sé que no es tu hijo, pero... Pero es el Chaca aquí en Nogales. Es el Chaca, ahí está. Ahí te habla por teléfono. ¡Bueno! Yo es Chaca. ¿Qué onda, mijo? No. Yo te puedo ver afuera de la radio. Simón, que sí. Bueno. Es más, espéreme, afuera de la radio, le voy a invitar a comer. ¿Hoy? ¿Cómo ves? Te invitan, te van a ir. Te voy a contar lo de Mingo compró unas parcelas. ¿La quieres cantar? Sí. Ay, 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 ay. ¿Cómo se piensa que andas queriendo grabar con banda también tú? ¿Cómo va? A ver, ¿cómo va la canción? Mingo compró unas parcelas en un rancho abandonado. Con unas matitas verdes y no se come el ganado. Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado. Una violeta volaba sobre el cañón de la rosa. Era un vuelo de rutina. Oye, oye, loco. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, loco. Me vas a quitar la chamba tú. Oye, ¿cómo te llamas, loco? Yoen. ¿Cómo? Yoen. ¿Y no sabes de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Es de un locutor allá de la genial de Rafael. Ahora no está Rafael, pero... ¿Has hijo de Rafa? Sí. Ah, pues un saludo por allá, para Joen, para su familia. Un saludo para ellos. Oye, loco. Nomás que te falta un gritito ahí. Enséñale uno, pa. Oyes. ¿Qué? Te falta el gritito hasta que dice, ¡Vámonos! Porque aquí asustan, mi alma. ¿Cómo ves? Entonces, te vienes a Joen. Ya te invitó el Sergio a comer. Máxima, que yo estoy aquí encerrado. Déjate venir como pedra de indio surto para acá. Y entrega a tu mamá. ¿Qué quieres? Bye. Bueno, fíjate qué representa para ti que los niños... No, nomás aquí no ganan, en varias partes. Fíjate que... Hemos visto, porque me ha tocado... Cosa curiosa, chamaco. Que suben al escenario, ¿no? Tú has estado, tú has sido testigo de eso. Cosa curiosa, fíjate que... Que, este, nosotros nos involucramos mucho a los niños. Y como, por ejemplo, que saquen al perico, ¿qué tiene que ver? Aunque no son canciones de niños, ¿no? Pero se indica. Pues sí, lo que pasa es que las canciones que saquen al perico porque sacaron a un chaval o que le hacían el perico, ¿verdad? Que era muy desastroso. Entonces, a los morritos les gusta eso. Ellos la agarran por ese lado, no la agarran por el otro lado que la agarran la gente. Es como el relojito, ¿no? Sí, que el relojito, que no se les paga el reloj también, ¿verdad? Entonces, los morritos agarran eso, por el lado bien, la inocencia. Sí, claro, claro. ¿Cuál debe ser? Así es. No más que uno, pues, digamos, los cochinos. Los cochinos, aquí la gente grande, el chamaco. Así era de niños. Yo era... Mal pensado. Yo no, no, yo era un... Yo fui un niño muy calmado, muy tranquilo. Dejé la escuela por culpa de los caballos, por culpa del ganado, me gustaba mucho. ¿Del rancho? Del rancho, sí. A ver, ¿qué pasó Navidad? Fíjate que la Navidad tuvimos un rollo bien a todo darnos. Pasé la Navidad, yo el 24 es cumpleaños de mamá, el 25 es cumpleaños de Chuy, y el 26 es cumpleaños de mi compadre Carlos, que canta con banda también. Y no, no pasamos, no pasé la noche buena con mi mamá, tuvimos una promoción acá en Hermosillo, que teníamos que hacer una comida, ¿no? Una serenata, en una casa. Me iban a invitar a comer a mí, y yo iba a tocar ahí, ¿verdad? No, ¿qué andas haciendo? Cuando llegué ahí, estaban cerradas las cuadras por allá y por acá. Parecía que iba a llegar Fox ahí, ¿no? Me creí un ratito, ¿no? Fox, me voy a... No, pero muy bonito, fíjate, muy bonito, toda la familia, tus abuelos y todo lo de la familia. Pero había grabado un video, fíjate. Muchos niños, y hasta lloré ahí, ¿no? Se me toló el filo porque estaba viendo todos los niños. Haz de cuenta que pusieron como unas gradas, pero en chiquito, ¿no? En una estancia que tenía la casa por atrás. Y ahí estábamos. Y no, pues yo no cante a la gente la que estaba cantando porque estaba haciendo mucho frío. Yo venía a la calle 12. Y me sentía un poquito, un ratito de la garganta. No, pero son cosas, son cosas que se quedan, son cosas bonitas. Bueno, pues está Sergio Vega con nosotros. Vamos a un corte comercial. Si quieren llamarle al 20014. Hacemos un corte. Son las 3.41.19. A las 4. Hoy Sergio Vega se presenta en el Gitanos. Bueno, mi querido Sergio, ¿y de aquí de Nogales a dónde vamos? Hijo el otro. Estamos al aire. Bueno, de Nogales nos vamos nosotros... A la casa. Directito. No, no, fíjate, fíjate cómo está el rollo. Tuvimos que cancelar unos trabajos el sábado y domingo. Porque tengo que irme a Monterrey. Vamos a levantar un equipo. Vamos a dar unos días allá. Y aparte se junta el rollo de la grabación. Y tú sabes la grabación. No te deja trabajar porque tienes que estar encima. Si fuera norteño la grabación. Rápido. Pues cuando viéramos nosotros en el camión. Aprovechamos el camino. Para ir ensayando ahí. Cotorreando. Sí, un traguito y todo ese rollo. Pero como la banda está en Mochis. ¿Va a ser una banda de por allá? Es una banda de por allá. Ya tratamos de escoger elementos de diferentes bandas. Músicos. Para que sea chaca la producción. Y entonces tengo que estar yendo a ensayar allá. Lunes, martes, miércoles. Y como... Casi toda la semana. Sí. Entonces es duro porque estás ensayando, estás cantando. ¿Esto... Este proyecto será en una compañía independiente como la que tienes tú? Bueno, es una compañía... ¿Cómo? Nace una compañía así es. Es de Los Ángeles, de Tijuana. La compañía se llama... Gómez. 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 Ese no tiene ni a nadie. No tiene nadie. Nosotros la vamos a inaugurar con el favor de Dios. Bueno, vamos a empezar con la compañía y la compañía con nosotros. Pero pues hemos estado en pláticas y parece que va a haber apoyo. Ojalá esperemos que se sea. Y si no, pues nos cambiamos. Nos venimos ya con nosotros. A otra compañía, ¿no? Sí. ¿Chamaco Records? ¿Chamaco Records? ¿Eso debería de pegar? Sí. ¿Deberías ir allá a buscar ahora a tu amigo? Un chamaquito gordito llorando así en el clomotipo, ¿no? ¿Qué pasó? No, un Sergio llorando porque... Dicen que le he ido mal a Sergio Vega, las malas lenguas. No, compadre. Así me dijeron. Bueno, yo creo que... Yo no te había visto. Todos los negocios tienen altas y bajas, ¿ya? Yo creo que todo el año pasado, de octubre para adelante, o antes, yo creo, junio, julio, para adelante, yo creo que de ahí para adelante no le fue bien a nadie. Se vino una recesión que se vino en el país dura. Y luego el amigo Peluso que se le ocurrió, explotó aviones, se van a aquel lado. Y nos afectó a todos. Si se lo pillo a Rivera, no va a lo encuentro, lo voy a hacer trizo después. No, hombre, que le presten unas pocas atrenzas a él porque se las ponga mejor. Y no es compuesto o descompuesto. Bueno. Sí. No, fíjate que... Viste que comentábamos eso. Yo no compongo, yo no soy un pelado que se pone a escribir a capricho, no, no, no. Yo soy de ocasión, yo no soy... No llega. Cuando llega una canción con todo y tonada, pum, agarro. Y no llegaba nada. Va pasando por la cabeza de gente que pasa el agarro. Y no ha llegado nada. Pues han llegado otras cositas. Pero no. Pero a ver si entra con la banda. Sí, sí. Y a ver si entra con la banda. Y esta reina caída que apenas va entrando hasta que grabaste del profesor Noriega. ¿Cómo la está recibiendo Hermosillo, Gregorón, por ejemplo? Bueno, fíjate que a pesar de haber sonado esa canción aquí ya, está sonando muy bien. ¿Cómo que ya había sonado? Ya había sonado esa canción. ¿Con quién? Con un hermano mío. ¿Ah, sí? Sí, pero nosotros estábamos grabando para el interior de la república. No, pues nunca lo oí. Estábamos grabando nosotros enfocados al norte y desarrollo del Bajío. Y esa canción no se conocía. A mí me la dieron como inédita y yo un poco la conocía. Hasta después me di cuenta que uno de mis hermanos lo había grabado. Pero está funcionando con nosotros. Pero lo que más está pidiendo la gente es tatuaje. Bienvenido, amor. Ahí tengo el disco. Ha llegado la noche. Ha llegado la noche. Lo romántico de Chávez es lo que está. Un pedacito. Ha llegado la noche y el arrullo del viento me ha traído con él. El aroma de tu cuerpo y el recuerdo de los besos que nos dábamos ayer. ¿Esa de quién es esa rola? Es mi compadre Mencho. Sí. Tatuaje también está funcionando. Que ha llegado de Bienvenido a Amor. El disco está funcionando. Es de corridos. Aquí la gente en Sonora no nos podemos imponer a que nos llegue un sencillo a la radio. Y es estar tocando toda la vida. Así es. Aquí a la gente nos gusta que llegue el disco completo a la radio y hacerlo giras. Giras. Porque para eso es, para que el pueblo lo escuche. Ayer vino el de promotor de Sony y me dice, oye, este es de Lupillo Rivera. No, papá, ya estoy tocando todo. No, pero no lo toques. La gente está pidiendo que se toque todo, ¿no? La gente pide y la gente lo que pida. Y las mujeres también. A ver si es cierto. A ver, pídale algo a Sergio Vega. A ver, me pidan lo que quieran. Y tu catálogo lo siguen solicitando en las presentaciones, ¿no? Bendito Dios, tiene también, está vendiendo bien el catálogo, el que es Pase y Pase, 30 años, corrido chacas. El telegrama, ¿no? ¿Qué representa para ti que la gente lo solicite y que a veces es imposible, no? ¿Qué representa para mí que ya me morí pero no me han avisado todavía, no me deja la gente que me acuesta? ¿Es la tercera vez que lo reviven a Sergio Vega? No, 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 es algo bonito. Yo creo que cuando las cosas se hacen con amor, se hacen para toda la vida. Cuando uno hace un hijo con todo el amor, con una mujer, es para toda la vida. Es un niño que viene con todo el amor, viene con toda la ley del monte. Hablando de hijos no has hecho ni un hijo por ahí. No. Últimamente, ¿no? Uy, lo que dice que hay un montón, dice. Ay, ¿qué pasó? Bueno, aquí está ya uno nuevo. Esta noche estamos en Gitanos, chamaco. Ajá. Es que acaba de grabar, tiene un fin. No, lo que pasa es que yo digo, vamos a tener, vamos a parir, vamos a tener un hijo. Ajá. Cuando vamos a grabar, cuando vamos a... Aquí está un nuevo hijo, ¿eh? ¿De dónde viene este muchacho? Bueno, este muchacho es originario de Chihuahua, este, criado en Ciudad Obregón, pero su raíz y toda su familia está en Chihuahua. A ver. A ver, jovenazo, ¿cómo llegaste a Sergio Vega? ¿Cómo lo conociste? Sí, o qué. Platícanos algo. Pues ahí llegué, coca. ¿Eh? No sé ni cómo llegué, pero llegué con ellos. Y poco a poco te estás aprendiendo. No, yo llegaba ahí, a ver qué aprendí ahí con ellos. Ajá. Y me dieron la oportunidad ahí de entrar al grupo. Ya tenía rato yo con ellos, estaba enseñando. Jovenazo, ¿cómo llegaste a Sergio Vega? ¿Cómo lo conociste? Platícanos algo. ¿Eh? No ven, y coca.